Yo te escucho, que diga la sociedad Siendo el voto, a ti te gusta el voto El camino te gustó, y tienes que cooperar El camino te gustó, y te tienes que escuchar Y este es un estreno, de un canalito El famosísimo de Vendas Pocky Quiero todo contigo, te gustas y nada más El sabor, no importa mucho, que diga la sociedad Oye, si no el voto, a ti te gusta el voto El camino te gustó, y tienes que cooperar El camino te gustó, y te tienes que cuidar Si no el voto, a ti te gusta el voto El camino te gustó, y tienes que cooperar El camino te gustó, y te tienes que cuidar Eso lleva sabor El camino te gustó, y tienes que cuidar El camino te gustó, y tienes que cuidar El camino te gustó, y tienes que cuidar